...de este amistoso que sostuvieron es por Bois y Chalaco. Pase de Ñol. Acá estaba Silvera. Silvera. Hay un desvío. La quiere retener a verlo a todo, pero ahí. Esa es una lección de oportunismo que tienen los números nueve. Igual diré nueve goleadoras. Si usa la veintiocho, la cuatro, la tres que tiene ahorita, es el goleador. Luego empataría el equipo de Chalaco cuando... ...quisieron hacer una trampa y fuera de juego. Chiquito la logra tener. El Silvera se tira, pero le cae en este chico Cordano. Y empataba el Chalaco lleno de entusiasmo. El equipo más joven con el refuerzo de Jorge Soto y de Manuel el caballo Dávila. Ahí estaban uno a uno. Pero rápidamente va a venir esta jugada. Cambio de frente. Hay un rechazo. Gualdir le intenta. Ahí le pasa la voz al pato. Un tunelzazo. Y mira por dónde. Y la pelota va al costadito. La recta, o sea, limpia. Entra con curva. Con la calidad del pato. Con este dos a uno terminaba el primer tiempo. Dos a uno. Vendrían cambios. El ritmo no interesa. La forma del partido. Lo importante es el fin que tuvieron y haber venido acá. Este es un golazo. El cabezón lo ve ahí. Toma. Toma. La pelota baja. Eso se llama de emboquillada, le decían y le dicen en la jerga futbolística. La pelota baja. Talento. El cabezón entró a darnos otro aire. Mire, ya estábamos con Puchungo en el primer tiempo, con el pato, con Ñol. Y entró el cabezón con Kukin. Hicieron otras. Después de venir este gol, cabezón, espejo, la fuerza. Y Rivelino, que es un central, que en su época de jugador hizo muchos goles arriba, ponía este gol. Venía un respirito para el equipo del boys que estaba más ligero. Había entrado Braco, había entrado Patucho. Toda una gente del boys, el candado Aspa. Descuenta a alguien conocido, José Carlos. ¿No? Elías. Elías. Con el Drago. Exacto. Refuerzo, el chalaco. ¿A dónde habrá jugado el chalaco? Pero no importa, ahí está. Habría que averiguar ahí. Buen gol. 4-2. Acá roba, Kukin. ¿No? Y mira, la ligereza. Está flaquito. Hace ese amague. Y con tranquilidad. Que es lo que los chicos ahora tienen que tener. Está bien que acá no hay esa exigencia. Pero ese segundo de tranquilidad es lo que hace la eficiencia en el fútbol. Hace la calidad, la belleza, la armonía de un toque. ¿No? Ahí. Mira primero si está cerca. Hace el amague. Se perfila para su pie y la saca despacito. Este es otro golazo. Wilmer Riccardi, otro buen volante. Y le mete un empalme espectacular. Nada que hacer. La pelota en la toma que nos dio producción de atrás. Se ve que es un golazo. La alegría de Kukin. Porque Kukin es... Es boys de nacimiento. Es rosado de nacimiento. Ponía otro gol. Fíjate. Fíjate. A dónde le pega con fuerza. Era uno más. Después vendría... Este gol... Hay una descoordinación... Descoordinación. Que no importa. Les contaba... Franco. Franco. Que va a ser dos goles seguidos. ¿No? Este es... El 6 a 3. Ya había entrado Luján en boys. Ya había entrado a Chiquito Flores. Y después vendría uno más. Otra vez Franco. Otra vez Franco. Oportuno. Paradito ahí. Ponía 6 a 4. Que refleja que no hay una gran diferencia. Para que el partido termine como es.